Cuba Información La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, conocida como Ley de Medios, ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema. Han sido cuatro años de una durísima pelea judicial y mediática del gobierno argentino frente al Grupo Clarín, que ha contado con el apoyo de otros consorcios y grupos de poder de América Latina. Esta ley, duro golpe a quienes controlan desde el poder económico, información y opiniones publicadas, democratizará el espectro de los medios en Argentina, ya que garantiza que dos tercios de ellos sean públicos y comunitarios. Los dos grandes diarios opositores a la ley, Clarín y La Nación, aguerridos defensores de la supuesta libertad de prensa, están, curiosamente, implicados en los crímenes de la dictadura argentina. Una de las causas abiertas contra sus direcciones es por la adjudicación irregular de la empresa Papel Prensa, monopolio de la distribución del papel de periódico gracias a sus vínculos con la Junta Militar Golpista. Es un caso similar al del diario chileno El Mercurio, investigado también por su colaboración en el golpe de Estado contra Salvador Allende y en la Operación Colombo, que encubrió la desaparición de 119 opositores chilenos. La aplicación de la ley de medios de Argentina es, sin duda, una magnífica noticia. No estaría mal que viniera acompañada del encarcelamiento por crímenes de lesa humanidad de quienes consiguieron el control de los medios a través del encubrimiento de la tortura y el asesinato político.